...cosas dudar de mí. Perdóname, Gergi. Incluso ahora hay gente que lo ha... ...deberías desaparecer una temporada. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. Vamos. ¡Vámonos! ¿Están ahí tus ojos? Debería tener cuidado. Debería tener cuidado. ¿Qué ves, vieja amiga? Los han enjaulado como a gallinas. Los han enjaulado. Los han enjaulado como a gallinas. ¡Que los cuervos se hacen de sangre sajona! Eres una monada. ¡El Balzara nos aguarda! ¡Estoy contigo! ¡Conmigo, hermano! ¡Maldito! 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 Debe de estar bloqueada por el otro lado. ¡Maldito! 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 ¡Malas! ¡Maldito! 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 No puedes huir. C crépones. Eso será rápido. ¡Que Fenrir devore vuestros huesos! ¡El Balzara nos aguarda! Uy, ya no respira bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Los gusanos te lleven! ¡Los hombres de Rolo son libres! ¡Ahora no! ¡No te puedo! ¡Los hombres de Rolo son libres! ¡Ahora debemos hablar del secuestro! ¡Tu brazo de hachero es fuerte! ¡No dudes de mí, cebacuervos! ¡Estos sajones lo hicieron! Estos guerreros quieren un líder, no un tortolito amante de las rameras y el hidromiel Me reprendes, y con razón El amor es más cortante que un hacha Pero no lamentaré más mi dolor Mi pueblo me necesita Y yo también Es hora de que saldes tu deuda Cuenta con mi hacha Habla Necesito a alguien con un corcel de mar veloz y en buen estado Para llevar a Lady Estrid a Francia Otro falso secuestro Estrid es tenaz como nadie Muy bien Los dos triunfaremos donde uno falló Debes ser fuerte A pesar de la pasión que sientes por Estrid Pasamos un tiempo juntos Pero terminó No os fallaré Ni a ti, ni a ella Nos reuniremos con tus hombres en Colchester La noche de la festividad de Lamas 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 La noche de Lamas La noche de la festividad de Lamas La noche de la festividad de Lamas La noche de Lamas La noche de la noche de Lamas La noche de la noche de Lamas ¡Suscríbete! 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 Recordará Alf y da un amor tan pasado. Lo recordaría yo. ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame en paz! ¡Ya tenéis a mi hermana! ¿No os basta con eso? Tranquilo muchacho, no estoy con esos... ¿Un danés en Essex? Oye... ¿Tu nombre? Soy Elurik. ¿Busco a tu hermano? ¿Hay instancias? ¿Sabes dónde tienen a...? Otro arresto por... La llevaré a la casa del lag. Si prometes encontrar... Si prometes encontrar... Elurik... ... es aqui... ¿Tienes un bezo? Elurik... ... es... ¿Tienes un bezo? ¡Felicante! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelve aquí, cobarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Sinim! ¡Guíame! ¡Sinim! ¡Suscríbete! 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 ¡Juntos, muchachos! 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 ¡Juntos! ¡Juntos, muchachos! 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 ¡Alfida! ¿Te han herido? Una panda de gallinas afeminados no va a acabar con... Poco importa el... Eluric Alfida Es un buen chico ¿Lo encontré? ¿Te atreves a...? Habla, Cla Vengo en nombre... ¿Enamorarme? Sí Yo también he pensado... Él nunca ha dejado de pensar... ¿Cómo nos irían las cosas? Vendrás y... Eluric Ven aquí un momento Lo soy Síguen Sí Y me hacen Dale tiempo Por supuesto Y es... Hola, soy... 19 Es toda la faz Vamos Así es, Eluric Dejaré que disfruten de su encuentro El próximo acto de este drama es el secuestro en Colchester Querido Pirsten No puedo creer que hayas venido a buscarme después de tantos años Nunca he dejado de pensar en... ¿Y eso prieces con los dos misterios sin históricos? Tlists de sioux No puede creer que venas Síguense Lo WOO No puede creer queoria No puede creer que investiga ¡Ayús es sal! ¡Suscríbete! ¡Lobos, lobos! ¡Suscríbete! ¡Por la piedad de Cristo! ¡Suscríbete! 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 Por esta alimaña cobarde Conmigo, yo os guiaré Ven aquí, lucha conmigo Ayúdame, ven Muere Voy a descuarticarte Pronto a tu destino Gracias, muchas gracias Partiremos Dice Vento maestro Tenemos ventajas Atrás Vale Trabajo ¡Echadme una mano! 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 ¡Echadme! ¡Echadme una mano! 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 ¡Echadme una mano!